Tename en el marcador Venían armándose bien en el juego pero han perdido el balón Pelota para Salah Se viene ¡Oh! Mira el golazo que ha sacado Cuanta calidad que tiene este jugador Increíble, que pedazo de gol Y vamos a ver otra vez un centro espectacular Y otra vez este jugador que nos deleita con una volea espectacular Que no nos vamos a cansar de verlo Y la pizarra por...